En el video de hoy vamos a hacer un ejercicio para mantener en forma la voz. Recuerda que al cantar, al practicar el canto, al desarrollar nuestra técnica vocal, también somos atletas, atletas vocales. Al igual que un gimnasta, nosotros somos gimnastas de la voz y por lo tanto tenemos que mantenernos haciendo ejercicio, subir y bajar para agarrar una condición y que nuestra voz se vuelva siempre muy firme. Yo soy Alejandro Navarro y como siempre te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar en este video. Gracias por ser parte de la comunidad que estamos formando aquí a través del canto, por medio de las redes sociales. Muchas gracias por tus comentarios. Me ayudan mucho a seguir creciendo en las diferentes plataformas. Ya sea que te gusten los videos, que no te gusten, ya sea que tengas una pregunta, ya sea que tengas una observación, escríbela, escríbela siempre en los comentarios porque a mí cada uno de tus comentarios me sirven para seguir creciendo en estas plataformas. Recuerda también que los videos que yo comparto aquí contigo son solamente para personas que se toman en serio la técnica vocal, no para quienes tienen prisa. Si tienes prisa, ya sabes que les decimos adiós. Si quieres las palabras, no sé, si no tienes una mentalidad tan abierta y crees que ha hecho mucho rollo, adiós. Te puedes ir porque este video solamente es para las personas que están buscando con seriedad, que tienen una mentalidad abierta y que están siempre buscando lo mejor. No tenemos prisa. No hay trucos rápidos para aprender a cantar. Es un proceso. Este es un escalón más de muchos que tienes que tomar. Entonces vamos a hacer este ejercicio de... que es como yo le llamo un ejercicio de condición física, por así llamarlo, ¿no? Para la voz, para la voz. Así igual que el atleta corre, sube escaleras, sube una montaña, baja. Nosotros también hay que subir y bajar la montaña que hay aquí en el registro vocal. Y vamos a hacer este diseño. Vamos a utilizarlo con la sílaba V-O, V-O, y algunas veces vamos a cambiar. Puedes hacerlo también con V-A, V-A, pero es importante que cantemos. V-O, 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 V-O. Este... bajar, subir y hacer ese salto. Es como los saltos. Yo me imagino esto como estos ejercicios que hacen los corredores, ¿no? De saltar las vallas o el jugador del fútbol que hace diferentes dribles, diferentes zig-zag. Ese tipo de cosas yo lo relaciono mucho con estos ejercicios porque recuerda que finalmente te estás entrenando para la voz. Ese tipo de ejercicio no es el único. Hay muchos más que hay que hacer constantemente. Ok. Esto es solamente hombres. Ahorita para las mujeres les indico dónde entrar. V-O, 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 V Con soltura en la mandíbula Uno más Regresamos Muy rítmico No hacer los ejercicios con rigidez No Respiro por la cintura Recordar eso Hombres cuando puedan ingresen Sin rigidez Si puedes, muévete Vivi Vivi Bava Va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va bava 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 bella bia 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 inaudible Bebe Sin rigidez Tanto hombres como mujeres En el registro grave no hay que empezar Te fijas que a veces pasa también que tanto hombres como mujeres ¿Qué es lo que pasa? Pensamos en el registro grave y oscurecemos O pensamos en empezarlo así El grave Te decía durante el ejercicio que evites la rigidez Cuando hagas ejercicios de vocalización Intenta moverte No hay rigidez No hay por qué estar rígidos Y duros Porque eso lo único que va a hacer Es que nos va a causar rigidez en otras partes De los músculos, de las piernas, del abdomen, del cuello Y todo eso es completamente perjudicial Para una voz saludable, para una voz dinámica Para una voz atlética A voz atlética Eso es muy importante Porque recuerda Somos gimnastas de la voz Y es necesario Ejercitarnos con ejercicios que sean así Con esa agilidad De hecho, en realidad Todos los ejercicios que hagas Tienen que ser con agilidad Y tienes que serlo Moviéndote Si tú tienes la oportunidad de ponerte de pie Y hacer ejercicios De pie Hasta caminando Puedes hacer los ejercicios Caminar Moverte No estás rígidos Cantar no tiene que ver con la rigidez Ni con la marcialidad Así No, eso no es natural para el cuerpo Hay que soltar los músculos Y hay que estar siempre Con esa Con ese movimiento Subir y bajar la montaña Como lo decíamos Hay que subir y bajar escaleras Estos son como escaleras también Hay que moverse Hay que moverse Y esto le hace bien A la voz Esto es solamente un ejemplo Pero tú lo puedes hacer Donde te queda cómodo Si tú puedes subir Si bajas Hasta donde puedas Ahorita lo hice tanto para hombres Como para mujeres Me fui por todo un Un registro Desde el grave de hombres Medio Hasta lo agudo De mujeres Medianamente agudo Y volví a bajar Pero tú hazlo En donde te quede cómodamente a ti Recuerda que también Esos ejercicios Puedes aprenderte los de oído Tienes que aprenderte los de oído Porque si no Imagínate Si no desarrollas el oído No desarrollas Nada No sirve de nada Si no desarrollas La sensación rítmica Y no desarrollas La melodía Todo lo demás No sirve de nada Ni querer cantar Los súper agudos Ni querer cantar El vibrato Más hermoso que haya Ni la voz más potente Ni nada sirve Si no Desarrollas El oído La rítmica En la música La afinación De acuerdo Espero que este video Te haya gustado Te sirva Compártelo con Las personas que creas Que le puede ayudar Coméntame Acuérdate que tus comentarios Me sirven muchísimo Me da mucho gusto Estar creciendo Estar Me motivan a seguir Es que Haciendo videos como este Para ti Y este Y comenta Y comenta Tus dudas Si te gustó Si no te gustó Si le entendiste Tus comentarios Son bienvenidos Si estás buscando Clases uno a uno Y estás en Facebook Escríbeme un mensajito Privado y te voy a dar Más información Si estás en YouTube En la descripción de este video Está un enlace a mi WhatsApp Donde te voy a poder Dar más información acerca de las clases uno a uno Vienen muchas más sorpresas En este año dos mil veinticuatro Estoy preparando algo buenísimo 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 para ti Y te voy a mantener al tanto En los próximos videos Nos vemos en uno próximo Yo soy Alejandro Navarro Y como siempre te deseo Una feliz práctica